¡Hola amigos! Como desde que estabas bien morro, ¿eh? ¿Quieres unas chelas? Estaban bien chidas Cuando estaba pequeña, siempre veía estos programas donde, ¡oh cielos! El hablado era muy genial, ¡oh recórcholis! Oigan a esta, pues es que sos muy boa Oigan a esta, pues ¿a usted qué le pasa? Respetando, mamita, que no me llegan a los talones Borja Y yo soy de Brasil, el mejor país del mundo Con las más velas mujeres ¿Cómo? ¿Pero de qué estás hablando? Vale, chama, ¿estás segura que Rosaura es la gata salvaje? ¡Concha de madre! ¡Ay, sorry! La señal aquí está súper horrible, wey Aparte, el gato que me está grabando ¡Ay, tú no te imaginas, es un naco! Oye, sí, tú, mejor vete pa' tu vecindad, ¿no? Vete pa' tu tianguis, wey El otro día ese wey me invitó a un antro ¡Nakirrimo! ¡Qué asco! Yo soy Lucía Y el día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso Vamos a hablar del amor Y de la confetiosa labur ¡Hola mis amigos! ¡Skruzen y tren bajen, skruzen bajen, skratzen! Quiere que le diga a mi pololo que esa guadona se la pasa en San Diego de Chile, ¿cachai? ¡Ey loco! Yo era fanática de la patito feo Este acento no me queda a mi, mejor le queda a Juliana Yo tengo una amiga argentina Que me han enseñado que cuando uno se pone grado con un argentino Uno dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar una tortuga Para que te metes encima y te vayas bien despacito A la concha de tu madre ¡Hola caracha, chinito! El problema del país es que ya no nos gobierna la gente en la alta alcurnia ¿Vosotros conocéis a Macarena? Porque Macarena está bien guapa, está bien maja Entonces la otra vez estaba viendo un vídeo acerca del acento españolete Y es un poco más de garganta y no de lenguitopa, como todo el mundo piensa Es que nosotros aquí en Puerto Lico Nos soportamos a los cafres Nosotros queremos aquí a las personas que tengan flow violento Aquí el flow del dembow Oye spanita, dame una chuspe de pan, ve No seas tan zumbambica, cálmate Ay, güey Pues si quieres a Sun Celeste, pues que te cueste Porque hay que echarle muchas ganas a la chamba, eh Y hay que pedirle mucho a la virgencita Hola, güeritos Suscríbanse a la mona, soy yo No sé si estoy hablando bien, pero... Pero tacos, tacos y tequila Bien, bien, yo conozco Harry Potter, dame una boca Nosotros tenemos más problemas para ir en aeropuertos Porque siempre piensan que nosotros tenemos muchas bombas Pero por alá que eso no es verdad La bachelera también, ¿vieron? Ya has sido actualizada Ajá, es que yo te voy a hacer una cosa Es que nosotros acá los cubanos somos los que tenemos el sabor A ver, haz tu el acento... Chino ¿Qué le sale un chino? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si quieres hacer una cosa? ¿Qué? 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 Yo necesito que le digas a mi hermano que tenga mucho cuidado, capiche? Molto bene, bambino Oh, amigos, vamos al parque fegitopia ¿Quién es tu mamá? ¿Qué? 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 Te vas a chuzar ¿Se me entienden? Sí, mira Porque es que era sólo vinculas, loca Mire, Brian, cállese, cállese Esc dengan mucho pichurra ¿No? Calla esos ojos vas a ver a estudiar más bien Amigos, muchísimas gracias por haber visto este video Yo me divertí un montón haciéndolo Y espero que ustedes también se hayan reído Así que, por favor, no duden en comentarme aquí abajito cuál fue el que más risa las causó O cuál es el acento que mejor puedo imitar en fin, no olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo y chao chaito chao, tengan lindos días